¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El francotirador los tiene! ¡El francotirador es bueno! ¡Cuiden sus cabezas! ¡Cúbrete detrás de esto, Spartan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias al cielo por estos cohetes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡HORROR! Doble muerte A medio camino de la victoria ¡LATIGAZO! ¡Otra comisión! Doble muerte ¡Lanzador de Garza os adquirido! ¡Ay, Dios mío! ¡Mejor piénsalo dos veces! ¡La próxima vez! ¡Ay, gracias al cielo! ¡Un arma de largo alcance! ¡Puro portátil obtenido! ¡Bloqueo explosivo! ¡Ya! ¡No! ¡No dejes que te disparen con atención! ¡Victoria! Gracias por ver el video.